Y para nosotros, también, los palestinos de la diáspora es muy caro, profundamente caro. Ser palestino es de alguna manera llevar una responsabilidad que no termina ni siquiera en las futuras generaciones hasta que Palestina realmente no sea liberada. Ese es nuestro objetivo fundamental. Pensaba, ¿no? Pensaba en ese retorno que nos debemos en esas casi 7 millones de palestinos en el mundo, casi un poco más que en el territorio palestino ancestral. Pero siempre con esa consigna, ¿no? Después de la NACVA, o sea, de nuestra catástrofe de lo que fue la destrucción de la Palestina histórica, hubo una resolución para enmendar ciertos acuerdos de la resolución 181, que permitía la partición del 55, por supuesto, el soñismo y su avaricia, se quedó con el 78% del territorio. En la resolución 194 del año 49, también se combina al retorno de los refugiados palestinos. Hasta ahora no se ha podido concretar, lógicamente, es decir, la ocupación sigue su curso. Pero yo me he tomado el trabajo de alguna manera también de hacer algunas anotaciones. Quiero hablar, en todo caso, del gobierno actual, que no es, es decir, el gobierno actual israelí es un gobierno ya específicamente fascista, por supuesto, pero es una política que se viene ya engendrando a través de los años. Esto predicaba Benjamín de Tancarcu, a sus seguidores, el año pasado, en diciembre, en las arenas, decía, las líneas básicas del gobierno nacional que encabezaré serán que el pueblo judío tiene derecho exclusivo e impuestionable a todas las zonas de la tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará los asentamientos, o sea, las colonias, en todas las partes de la tierra de Israel, en Galilea, en El Ier, en Golán, ¿sí, no? Ellos dicen el Golán, nada más. Judea y Samaria. Bueno, la afirmación de Netanyahu, de la supremacía exclusiva de Israel en nombre del pueblo judío, sobre la totalidad de la tierra promotida, supone un desafío también directo al derecho internacional, ¿no? Y dando ya por acabada la solución de los Estados, por supuesto, hace rato que ya está acabada, y a sus miembros occidentales, pero que Occidente sigue manteniendo el apoyo irrestricto a Israel sin que los crímenes que se están cometiendo sean realmente sancionados. El proyecto sionista, desde sus comienzos, hace más de un siglo, procedió por etapas para aceptar lo que fuera políticamente alcanzable en un momento dado y luego a pasar a la siguiente etapa. Es decir, ellos trabajan por etapas. En su plan de colonización más completo, en el mientras tanto, el pueblo palestino sigue resistiendo. El espíritu de resiliencia de nuestro pueblo y su lucha se ha mantenido gracias al profundo arraigo que tenemos los palestinos y a lo que nosotros decimos sumut, paciencia. La resistencia, aunque a veces esporádica, nunca desapareció ni desaparecerá. A casi 75 años de lo que es nuestra narva, la resistencia y porfía de las sociedades civil palestinas y sus organizaciones han logrado evidenciar el estado de apartheid, colonización, ocupación y limpieza étnica que ejecuta cotidianamente el estado fascista de Israel. La acusación de apartheid dirigida en el estado israelí ha sido validada a lo largo de los últimos seis años, inclusive, por informes de algunas ONGs como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, e incluso Betzegen, entre otros. Es decir, estamos hablando de ONG que no podríamos decir que son muy surditas, como diríamos en nuestro lenguaje coloquial. Y cuando vemos cómo Israel avasalla a las y los palestinos de diferentes creos e ignorando cómo ser el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se dice que se asegura que todos tenemos derecho a cambiar y a tener nuestras creencias y a cambiar, si queremos, a mantener una religión y no estamos obligados a renegar de ella. Respetemos todas las religiones. Eso es lo que dice el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, a la cual suscribe también nuestro país. Y bueno, hemos visto hasta el hartazgo las feroces incursiones cotidianas de los colonos y soldados de la ocupación a la Mezquita de Al-Aqsa, justamente en este mes sagrado para el Ramadán, pero también sagrado para los cristianos. En breve se celebrarán también, es decir, en breve se celebrarán las Pascuas cristianas, sobre todo lo que tiene que ver con las preeminicaciones. Y bueno, Israel ya directamente ha cercenado el paso. Ustedes saben que desde el año 67 las restricciones a las comunidades cristianas o trámicas han ido en aumento y que decenas de colonos israelíes han visitado fácilmente el Muro de Al-Burac durante las festividades judías. Eso no está prohibido. El 19 de marzo, dos colonos extremistas asaltaron la iglesia de la tumba de la Virgen María en Jerusalén ocupada e intentaron destrozar su contenido y atacaron a los feligreses. A principios de este año, los fanáticos israelíes atacaron el cementerio de la iglesia episcopal, rompiendo cruces, mientras que los colonos extremistas israelíes pintaron grafitis racistas en las paredes del patriarcado arminio. Bueno, tales actos de agresión son parte de un proceso de alección en curso que a la luz de la ideología supremacista judía de los líderes de Israel no se detendrá hasta que se consolide su gran Israel. Con la elección total de Cicordania ocupada, incluida Jerusalén. Por supuesto, el pueblo palestino no está dispuesto. Y no quisiera pasar por alto, por ejemplo, que a partir de este enero pasado ya han muerto más de 98 palestinos. Estamos hablando de enero. Estamos entrando, estamos en abril. Entre ellos, 19 niños y una mujer. Vemos también y vimos en ese momento como el 27 de febrero pasado una turba armada con pistolas, rifles, cuchillos, cócteles, explosivos, etcétera, etcétera azotó la localidad de Guajara, que es al norte de Cicordania donde, por supuesto, hubo muertos y más de 300 personas heridas que tuvieron que huir de sus casas y de sus aldeas mientras los colonos ejecutaban de noche esta acción. Los soldados de la ocupación solamente observaban, dejaban hacerlo. Dos días después del progromo, porque es un progromo lo que nosotros entendemos en Guajara el ministro de Finanzas israelí, Bezabel Smotred declaró que había que borrar a Guajara del mapa. El ministro, como otros de sus colegas en el gobierno es un colono que vive también en un asentamiento de Betel Betel se llama próximo a la ciudad de Ramal Entonces me pregunto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que en la Argentina se hagan acuerdos espurios con un Estado terrorista que viola cada uno, cada uno de los acuerdos de derechos humanos que viola toda posibilidad de hablar de paz? Estamos hablando hace creo que dos años o algo así nuestro ministro del Interior, Guado de Pedro viajó a Israel acompañado por una nutrida corte de gobernadores y también con ¿cómo se llama este hombre de la guerra? que es el presidente de la Cámara también argentino-israelí Montoto Montoto también acompañado con este señor que no ha parado de hacer negocios Montoto desde hace muchos años que hace comercios con Israel y pingües negocios les puedo decir porque como decimos dentro del comité las armas que matan palestinos también pueden matar y reprimir a los argentinos y las traen lo hemos visto en la ciudad hemos visto esos cachillos fáciles los hemos visto entonces vuelvo, ¿no? digo como un ministro que más que ministro tenía casi el carácter de un canciller en su visita a Israel se pasó casi un mes visitando y ponderando las alianzas científicos técnicas para hacer acuerdos con Mecorot Mecorot ya ustedes han escuchado es la empresa israelí la empresa israelí que le roba el agua a los palestinos tal es así que fue fundada no solamente a principios de la creación del estado fascista de Israel sino que mucho antes en el año 36 y bajo el paraguas de los británicos se crea la dirección de aguas Hoy Mecorot es decir por eso yo decía hace un rato todo es planificado hay una planificación con lo que no cuentan es con la resistencia esa es la verdad yo pido o sea yo pido que digamos fuera Mecorot de la Argentina en el 2014 logramos romper digamos un acuerdo que se había dado justamente en La Plata gracias al digamos a la atracción que hicimos entre todos junto a la sociedad civil porque no solamente el tema Mecorot que vienen ellos vienen a hacer de alguna manera colonizar nuestra agua y entrometerse también en las formas de la distribución de qué tipo de agua vamos a tener realmente como lo planteaban en ese momento que era agua corriente agua potable agua corriente para quienes agua potable para es decir vamos el agua es un derecho no es una mercancía y la quieren convertir en mercancía con el pretexto de que hay que hacer digamos o sea apurar las nuevas tecnologías las tecnologías las tenemos el tema es que hay que usar lo que tenemos en la Argentina y no como en ese momento también descubrimos porque ahora no sabemos mucho de Mecorot los informes de los acuerdos concretos no están no están muy claritos no se sabe si van a usar ingeniería ingenieros argentinos si van a traer las cañerías como en ese momento también desde Israel lo que encarecía casi un 160% el costo del agua para los bonoabereenses en ese momento no sabemos lo que sí sabemos es que Mecorot son aguas turbias tan turbias como este acuerdo que se ha planteado con el ministro Juan Pablo de Pedro y su séquito de gobernadores yo por eso los convoco a ustedes a todas a todos a todes a adherir al llamado de la sociedad civil argentina al boicot de desinversión y sanciones o sea el BDS como se dice en sus siglas en inglés tal como fuera en la Sudáfrica de la Parjaí para ayudarnos y ayudar juntos también en la liberación de Palestina y nombrar espacios ya sea en su casa en el barrio en un comercio en una oficina nombrar espacios libres de la Parjaí israelí porque la Parjaí es el crimen que hoy se está cometiendo con el pueblo palestino gracias gracias aplausos gracias 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 gracias